Que creo que todos están jugando con todos, nadie está enamorado, no me van a decir que todos están enamorados. Es que la casa potencia los sentimientos, chico. Ni Daniela estaba enamorada, ni Tío, y ellos lo dijeron, fueron honestos en eso. Gastón se enamoró de Leonora dentro de la casa. Perdí la mente hasta el día de hoy, pero además jugábamos, por ejemplo. Para mí no hay una relación así, ¿verdad? Tenemos la familia de Coti. El mensaje Coti fue, los suegros del Cone serían. Mirá. Coti, al confesorario. Gracias. Buen día. Buen día, Coti. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, por suerte. Sorpresa. Ahí va. Hola, mi amor. Te queremos desear una feliz Navidad. Espero que la estés pasando bien. Seguí jugando como hasta ahora, que nosotros como familia te bancamos y estamos orgullosísimos de vos. Hola, Miquel. Te pases feliz Navidad. Acá sabemos lo hermosa persona que sos y todo lo que te propones lo lográs. Se cumplió tu máximo sueño, que era que Messi levantara la copa y Argentina salga campeón. Así que para adelante. Acá, el equipo de la continuita, te decimos, ¡Coti a la final de Opama! Muchas gracias. La verdad, papá, mamá, los extraño mucho, mucho. Gracias de verdad por todo. Quiero que sepan que estoy bien y que voy a seguir bien, sea lo que sea, y lo voy a soportar como lo hizo mi bebé chiquita. Y quiero que sepan que lo voy a dar todo de mí. Y que si alguna vez se me ven mal, quiero que sepan también que Dios está conmigo siempre y que voy a salir adelante. Quiero que se sientan orgullosos de mí. Te mando un beso. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. No lo creo nada. ¿Quién dice no lo creo nada? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Sandy, a mí me hacía lo mismo. Me lloraba así de esta manera. Los padres, Daniela, no sabés lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No le digo nada. ¿Qué es lo que pasa? Daniela, para venir. Ven, Daniela está tan enojada. No cree que sean los padres. No cree que sean los padres. No cree que sean los padres porque dicen que no son los padres. No es tan enojada. Los actores. Cati estaba muy preocupada por la mirada de los padres. Sí, claro. Entonces, la verdad que esto va a ser muy bueno. Y viene de unos días muy golpeados, de mucha pelea, de mucho grito. Lo más lindo de estar de cabeza es la voz. Yo creo que le suma a ella porque la humaniza esto. Aparte de lo más, la mamá con el gorrito, el papá. Son las raíces. No nació de dos muñecos malditos. Son los papás. En realidad, lo que tiene Coti, que tal vez es lo que más nos choca y me imagino que también lo que le choca a Dani, es que ella hace un juego muy fuerte. Tal vez demasiado cínico. Porque todavía no entraron ustedes, por ejemplo, que ven todos sus juegos. Pero digo, es uno de los juegos más fuertes y lo que genera son grandes amores y odios. Tal vez otros juegos no generan odio. Es cierto. Eso es lo que tiene el juego de Coti. Es rotundo. Sí, es cierto.